El jefe del Estado mexicano, servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días al Gabinete de Seguridad y buenos días a toda la institución de Banobras. Justamente, presidente, por estos 90 años de Banobras, en México se tiene una larga historia, desgraciadamente, de fraudes y desvíos millonarios y en su historia reciente está la estafa maestra y ficrea. Pero uno de los fraudes de mayor relevancia ocurrió en 2012, justo en el último año de Felipe Calderón, expresidente del PAN. En ese año, presidente, Pemex, a través de Pemex Exploración y Producción, formalizó con la empresa Rotary Drillings Internacional, SADCB, para obtener dos contratos para realizar perforación de pozos petroleros y producción. La empresa recibió más de 1.200 millones de pesos para hacer estas operaciones a través de Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito. Sin embargo, pues no prestó ninguno de estos servicios y pues pasó esta información, la tuvo la Procuraduría General de la República y solamente se tuvo a una persona detenida, a Rafael Cruz Sosa. Recordar desgraciadamente que pues también Felipe Calderón en el 2003 fue nombrado por Vicente Fox Quesada, director de Banobras en el 2003. Presidente, estos actos de corrupción muestran que la alternancia en el año 2000, cuando pues se da la estafeta, al PRI le da la estafeta al PAN, fue para preservar un Estado corrupto paralelo que se fundó desde el alemanismo. Y preguntarle, presidente, usted acaba de decir respecto a Genaro García Luna, que probablemente pudiera pues hasta dejarse en libertad. Usted como jefe del Estado mexicano, sabe si la Fiscalía General de la República tiene la petición de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque pues el policía del PANismo no se encuentra en territorio mexicano. Pues sí, hay denuncias, hay esta civil y deben de haber denuncias penales también. Sí, se las acabo de pasar. Sí, hay denuncias penales. Lo de Banobras, me acordé ahora, fíjate. Sí, ¿sabe uno más por viejo que...? Que por diablo. No. Este... Felipe Calderón fue director de Banobras. En el 2003. 2003. ¿Qué creen que hizo? Lo primero que hizo, llevaba un mes, el director de Banobras, esto no lo hizo Jorge, sino Calderón, un mes y pidió un crédito a Banobras para construir su casa, para no construir, para comprarse su casa. Porque los funcionarios de Banobras, antes, ¿cómo está Jorge? Tenían esa, este... Habían créditos hipotecarios y para otros. Habían créditos. Y ya se eliminaron. Pero después de tres años de trabajar con Banobras, tenía uno de... Después de tres años, pero este llegando, llegando, solicitó su crédito. Y luego, como se hizo público, con un amigo de un funcionario cercano a él, que trabajaba en un banco, en el canadiense, Scotiabank, transfirió el crédito. Porque como fue un escándalo, pero lo primero que hizo fue otorgarse su crédito. Y yo estoy seguro que entonces, porque en ese tiempo, ¿cómo falta hacer periodismo de investigación, verdad? En ese tiempo, habían también los fondos de ahorro para los altos funcionarios públicos. Si uno ganaba 100 mil pesos, dejaba 10 mil al mes. Y el gobierno, con ese fondo, aportaba otros 10 mil y ya era un ahorro de 20 mensual. Cuando terminaban sus funciones, se llevaban todo el ahorro. Cuando pasaban a otra dependencia. ¿Saben cuánto costaba mantener ese fondo de ahorro cada año? Bueno, eso es información para los que van a venir a protestar el domingo. Costaba 6 mil millones de pesos al año. Y eso desapareció. Por eso, pues, están muy enojados. Pero no se medían. El gobierno estaba ensimismado. Era para ellos, para los que trabajaban en el gobierno. A cambio de que el gobierno estuviese al servicio de los que se dedicaban a obtener bienes públicos, bienes de la nación, en beneficio de una minoría. Ese era el papel del gobierno, un facilitador de la corrupción. Y para que el aparato sirviera con ese propósito, lo aceitaban bien. Los trataban muy bien. Ya nos vamos a ir a desayunar. Pero mi segunda pregunta, presidente.